Buenas tardes, de nuevo vamos a comenzar la tercera mesa sobre la historieta española en Sobede con un grupo de autoras españolas, esta mesa trata sobre autoras de historieta, de cómic y la mecánica es similar a las de las anteriores mesas, presentaré a las personas que están aquí brevemente y vamos a proyectar unas imágenes de fondo que transcurrirán, son un número reducido pero son obras de las autoras que están aquí, para que ustedes tengan de fondo su presencia creativa también y estamos aquí reunidos con tres autoras de diferentes generaciones, algunas son más cercanas, otras más alejadas desde la izquierda encontramos a Anabel Colazo, que tiene origen múltiple pero que actualmente vive en La Coruña y que publica en Francia su trabajo, tiene publicados dos libros en Francia, que yo recuerdo, es así, tres libros en Francia tenemos también a Marika, que comenzó trabajando en una agencia de dibujantes en España en los años 70 y ha seguido trabajando recientemente, no solo como autora, sino también como investigadora y tiene una tesis doctoral sobre el cómic femenino, sobre el cómic hecho por mujeres y sus reivindicaciones y tenemos a mi derecha a Laura Pérez Bernetti, que es autora de cómic y que ha trabajado en muchos tipos de historieta pero que se ha caracterizado por idear un modelo distinto, diferenciado de cómic, como es el cómic poético en el que se ha volcado más fundamentalmente en los últimos años y también en el cómic de adaptación de pensamientos, de intelectuales y de literatos. Bueno, esto por supuesto es matizable, es una presentación mínima pero vamos a hablar de ella sobre el cómic hecho por mujeres y posiblemente para mujeres, no lo sabemos vamos a comenzar hablando de una serie de cuestiones que nos han indicado desde la SOBD y podemos extender el debate a los temas que ustedes quieran. Entonces vamos a comenzar hablando en primer lugar de la cuestión del feminismo. ¿En qué medida vosotras, cuando habéis llegado a trabajar como autoras de cómic os habéis sentido presionadas por el mero hecho de ser mujeres? ¿Os ha pasado? A unas puede que sí, a otras puede que no. Comienza tú Anabel, por favor. ¿Tú has sentido presión en ese sentido? O sea, yo nunca he sentido ese tipo de presión porque yo cuando empecé a hacer cómic la mayoría, digamos, de personas que había en mi entorno haciendo cómic también eran como yo y hoy día, bueno, esto también se debe a que el grupo de gente con la que me junto todos dibujan y hacen cómic pero es que la mayoría son mujeres también. Entonces es algo que siempre he visto. Entonces nunca me he planteado cómo sería desde el otro punto de vista. Sí que tengo un par de amigas que son mayores ya de otra generación que sí que me hablan de cuando empezaron y tenían como ese complejo de estar solas en la tienda de cómico, comprando cómico, leyendo cómic. Pero yo eso personalmente nunca lo he vivido, para nada al contrario. Muy bien. En tu caso supongo que ha sido distinto la generación anterior. Mientras yo empecé a trabajar estaba absolutamente sola con autores, con dibujantes, con profesionales. Era un mundo masculino y en el que yo estaba absolutamente sola. Después fui encontrando a otras autoras, pero el cómic en sí, el medio, era un medio profesional masculino. Su discurso era masculino, los filtros para llegar al mercado eran masculinos, los jueces, críticos, editores, guionistas, eran masculinos. Por lo tanto, incluso en el pequeño territorio dejado a las mujeres, porque hablamos de una época en que el cómic estaba absolutamente segregado en España, era cómic de todos los géneros para los niños y cómic femenino, el cómic para las niñas tenía esta denominación, cómic femenino. Por lo tanto, el mundo del cómic femenino como lectora me había reservado un terreno muy pequeño, aunque yo como lectora lo trasgrediera, pero me reservaba un espacio muy pequeño. Como autora, cuando entré en la profesión, pues también era una excepción. Siempre me encontraba situada en la extrañeza. Por lo tanto, sí, si la pregunta es si he notado esa opresión, sí. Y la he notado mucho porque incluso el tipo de... Cuando ya empieza la autoría y en los años 70, 80, 90, empieza la necesidad de explicar tu mensaje, no el mensaje de género que el mercado comercial te impone, pues la mayoría de editores me decían que es que los guiones... Que el dibujaba muy bien, pero que los guiones, los guiones de chicas no interesan en este mercado, me decían. ¿Guiones hechos por mujeres? Claro, los guiones hechos por mujeres en este mercado no tenían calidad, porque el tema no interesaba. Los temas de mujeres, yo nunca he planteado temas de mujeres, quiero explicarlo, que no haya confusión, he explicado, he planteado siempre temas desde la voz de una mujer, pero para la gente, para todo el mundo. Pero como el cómic sí que solo se dirigía de hombre a hombre, o sea, era un diálogo entre chicos, entendía que lo que hablan las chicas es aburrido. Vale, vale. Laura, tú te incorporas al cómic un poco más tarde, que Marica, creo recordar. Sí, en los años 81. De hecho, bueno, recuerdo de aquel tiempo de tus historietas firmadas como Maracaibo, ¿no? Sí, no recuerdo mal. Yo empecé a firmar con nombre ambiguo, porque como el mercado, todo eran hombres, pensaba que si ponía mi nombre Laura podía tener problemas para ser leída y para publicar. Pero una cosa extraña es que tenía el apoyo de la revista donde yo empecé, del Víbora, de los autores, que eran hombres, me apoyaban y les gustaba lo que yo hacía. Luego, cuando colaboré en cómic experimental con autores madrileños del Madrid, que también era una publicación madrileña y la escuela madrileña, también me apoyaban los autores, pero lo que encontré es el sector editorial, pues que, por ejemplo, en la primera revista que yo publiqué, el Víbora, pues las chicas tardábamos mucho en publicar, muy pocas páginas, solo hubo una portada de mujeres que fue mía en los años, en toda una década, solo yo pude hacer una portada, o sea, desde el punto de vista de los editores y todo lo que es el mundo del cómic, no fue tan fácil, pero sí que autores, hombres, apoyaron mi obra desde jovencita, sí. Pero entiendo yo que con el editor... Con el editor, muy difícil, lo que pasa es que Berenguer, del Víbora, tuve problemas, pero luego, por ejemplo, en los años 2000, con Camarasa de Ediciones de Ponén, me trató muy bien, ¿no? O sea, en el año, desde el 99 hasta el 2010. Muy bien. Quiero que ahora, a mí me han enviado muchos autores. Quiero decir, no es que los hombres fueran mis enemigos en la profesión. Yo tengo grandes amigos, he trabajado y he formado equipo con Felipe Hernández Cava, bueno, con Andreu Martín, con otros guionistas. Claro que no es personal la cosa. Yo hablo del ambiente en general, hablo del tipo de construcción de mercado, hablo del discurso que se construye entre el público y la obra y el trabajo, ¿no? Hablo de eso, ¿eh? Lo digo porque... La pregunta iba dirigida... Uy, perdón. A intentar saber, por vuestra parte, si los que determinan o regulan el mercado piensan que la obra hecha por mujeres no va a funcionar en ese mercado. Eso lo han pensado durante mucho tiempo, muchos editores comerciales especialmente. Pero eso ha cambiado radicalmente. Eso ya no es así, ¿no? Eso ya no es así. Es más, una obra firmada por una mujer puede que venda hoy más. A veces, un matiz que a mí no me gusta es que a veces puede que la gente piense que te están publicando por ser mujer, ¿sabes? O algo así. O sea, yo no he recibido ese feedback en mi caso, pero sí que es cierto que se lo escucha a varias personas. Hablo del público. Bueno, pero lo dirán como opinión, no como conocimiento de causa. Sí, sí, la he explicado opinión. Hablo de opinión, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que, bueno, no sé qué antes y quizás no pasaba. Por ejemplo, no en el cómic, pero es lo mismo porque en el cómic también se ha oído, pero la semana pasada me parece que había un artículo de opinión de autores importantes, no de cómic, sino de literatos, vamos, novelistas, escritores, que comentaban que estaban aptos de que se premiara tanto a las mujeres últimamente, ¿no? Que decían que es que eran, es que no sé, a mí me aburre ya. En el sector literario, te refieres. En el sector literario muy importante. A mí me aburre ya que se premie a tantas mujeres y a las lenguas periféricas, porque es una cuestión política. Entonces, había una feminista que contestaba diciendo, hombre, ponía el número de premios concedidos en los últimos 17 años de cada premio de los que habían nombrado, diciendo, en los últimos 17 años se han dado 15 premios a hombres y en los últimos 5 años han sido a mujeres, pero por obras que lo han valido, ¿no? O sea, porque estén 5 años seguidos siendo mujeres, ya genera anticuerpos el tema cuando durante 17 nadie lo ha encontrado extraño, ¿no? Anticuerpos, dice tú. Pero yo creo que lo importante es lo positivo. En estos momentos en España hay muchas mujeres haciendo diferentes estilos, experimental, biografía, autobiografía, periodismo, temas de género, historia. O sea, esto es lo importante, de que cuánto durará no lo sabemos. Pero se está dando un espacio a las mujeres. Que 5 años salgan las mujeres cuando siglos y siglos han sido solo hombres, me parece que no es demasiado. Pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no? Ahora se está escuchando a las mujeres, se las está publicando, y estas pueden ser más libres y más agresivas, incluso más positivas y más creativas en su mundo y en su manera de crear. Especialmente porque más que que se les esté dando es que ellas han tomado la palabra. Y al tomarla en masa, o sea, al ir cuajando la voz que se ha ido rascando, rascando durante tiempo, al ser muchas, ella decía, no, yo no lo he notado porque ahora donde yo trabajo todas somos mujeres. Esto era impensable. Digamos que las nuevas tecnologías y la autogestión y las redes han facilitado muchísimo eliminar determinados filtros para la visualización del trabajo de las mujeres. Y eso ha empoderado a otras. Yo creo que esa es una de las armas que se han empleado bien y que han hecho que el mercado entienda que es necesario que haya mujeres. Y por eso posiblemente en algún concurso dirán, ah, pero si hay una mujer o en un simposio buscarán mujeres o en una editorial buscarán publicar mujeres, porque ahora hay esa sensación, pero esa sensación no es gratuita. Es porque no se había hecho antes un trabajo y ahora hay un poder de voz femenina que está exigiendo espacio, ¿no? No, indudablemente, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé, fue básico ver que había autoras. O sea, ver que existían autoras de cómics que publicaban tal y cual, claro, tú ves como autoras... Je me suis rendu compte que, en tant qu'autrice, j'avais des possibilités dans ce domaine. Y en avait moins. Bon, elles étaient quoi, 3 ou 4, y avait Maria, Marica, Monsiak Lavé, c'est todo. Lorsque c'était mon tour, on était 5 ou 6. Mais le fait qu'il y en ait déjà sur le marché, c'était quelque chose qui vraiment nous poussait à continuer. Ça, c'est intéressant, donc c'est important. Mais c'est aussi important de se rendre compte que vous, enfin, nous sommes face à une émergence du comics fait par les femmes quasiment en parallèle avec une transformation brutale sociale au cours des dernières années. Probablement la plus grande révolution sociale qui se soit déroulée au cours des 15 dernières années, c'est la révolution féministe. Et ça, c'est un indivisible inscrutable. Et la BD a évolué en parallèle. Donc, une question que je voulais vous poser, si on s'est d'accord, c'est qu'en même temps que l'on réalise des œuvres de tout type. Pour des femmes ou pour des hommes, c'est vrai qu'il y a vraiment une avalanche de républications féministes, satiriques, au moins satiriques. Mais j'ai l'impression qu'elles ont généré un modèle caractéristique qui a fait que, ah, les grandes maisons d'édition se sont rendues compte que ça fonctionnait sur le public et qu'elles sont venues nous rechercher. Donc, cette BD revendicative qui n'aspire qu'à cela, qui a un aspect revendicatif, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui va finir par se conclure ? Ça, c'est cause et effect. C'est-à-dire, s'acabera en un moment la mode de récupérer la mémoire de la guerre civile ? Non, 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 c'est que c'est le même. C'est le même. C'est-à-dire, pourquoi il y a une nécessité de récupérer ça ? Parce qu'il ne s'est pas fait avant. Ça s'acabera quand il n'y a pas cette nécessité, quand ce espace ait été llené de contenu et quand ce contenu ait modifié les actitudes sociales. En ce moment, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de quelqu'un qui aura la nécessité de donner sa version, de récupérer un troce que non se connaît, et avec les femmes passe également. C'est-à-dire, en la medida que il y a un silencieux historique, il n'y a pas de temps, C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des dixelles qui parlent, que revendiquent ou que t'en nécessité de parler de la violació, de la falta de espacio, de la opresión que senten de sonore, d'aider, etc. ¿Por qué? Porque durante años la imagen de la mujer ha estado masacrada ahí y ellas no han tenido voz para decirlo. A lo mejor están repitiendo cosas que ya han dicho otras mujeres o que dijimos nosotros, por ejemplo, cosas que yo dije en los 70, ahora se están diciendo en historieta, pero eso no quiere decir que sea repetición, quiere decir que eso no se ha solucionado, que eso no se ha hecho masivamente concienciado por toda la gente. Cuando haya una conciencia general y cambie, no es que haya necesidad de hacer esto, es que una autora no sentirá la necesidad de hacer esto. Por eso dependerá de la autora, por ejemplo, Anabel no hace ese tipo de cómic, no hace un cómic reivindicativo. Pero tú no me hablabas de Anabel. No, yo hablo general, os hablo a las tres. Claro, pero yo creo que estamos en un momento en que gracias a muchos cómics reivindicativos, Anabel puede contar lo que le apetezca, otras autoras, Emma Ríos, puede hacer su cómic fantástico, o otras autoras como Sandra V pueden reivindicar ahora autoras científicas o gente invisibilizada, pero hasta ahora ha hecho otro tipo de cómic en el que se explica su infancia, por ejemplo. O sea, hoy las mujeres están en todos los géneros, en todas las, hablando de lo que sea. Dentro de todo eso habrá muchas todavía que necesitan reivindicar ese espacio o que necesitan denunciar un espacio que consideran que no está liberado todavía. Pero yo creo que las autoras, o sea, el tema de la mujer creadora no es solo un tema pendiente, sino que tiene que seguir. O sea, tanto como hombres como como mujeres, no solo es llenar un tema que no se ha tratado y ya está. No, 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 esto tienen que estar presentes como los hombres, crear como los hombres, cobrar como los hombres y no es solo una asignatura pendiente, es que tienen que estar. Sobre todo la necesidad que yo creo que tenemos algunas autoras es crear la conciencia en los hombres también de que no es que sea una cosa diferente, es que hemos de ser personas todos. Y ser personas todos quiere decir pensar no solo en ti, sino en las necesidades de la otra persona y la otra persona no es el otro, es el otro, la otra, el otri, que dicen ahora. Es todos los tipos de género, descubrir que el género nos ha construido de una manera agresiva contra los demás y que eso hay que... Arreglarlo. Sí, hay que deconstruirlo y empezar a crear relaciones de afecto y relaciones de sinergias creativas entre los humanos, ¿no? O sea... Anabel, sí, hay una cuestión que a veces se ha suscitado y hay opiniones contrarias, que es evidentemente cuando el cerebro humano es similar en el hombre y en la mujer, son igualmente creativos, es decir, no tiene por qué haber diferencias en ese sentido. Pero ha habido personas durante todo este proceso que decían que la mujer tiene una sensibilidad distinta para crear cómic. ¿Qué pensáis de eso? ¿O una capacidad diferenciada? ¿Es posible plantearse eso o no tiene ningún sentido? Cuéntanos tú. O sea, nuevamente yo me fijo en, sobre todo en las personas que más cercanas tengo, porque casualmente todas hacen cómic. Y, o sea, prácticamente no veo la diferencia entre los par de amigos que tengo que dibujan cómic y todas las amigas que tengo que hacen cómic o ilustración. O sea, creo que, bueno, quizás, es que honestamente creo que también tiene mucho que ver con que todos nos interesamos por unos temas y unas estéticas muy concretas en los que no hay tampoco una diferencia muy clara en eso, ¿sabes? No hay cómic masculino o cómic femenino que se pueda etiquetar en modo alguno con lo que hacéis vuestra generación, imagino. O sea, yo supongo que sí que podría haber algo que corresponda más con esas etiquetas, pero, o sea, del modo en que yo lo veo, por eso, por lo que veo, como lo filtramos nosotros y luego lo hacemos, lo veo todo como muy mimético, incluso a veces se nos ha confundido, por eso, por las afinidades que tenemos, más que nada. Sí, claro, en el trazo, en el dibujo no tiene por qué haber ningún tipo de diferenciación, pero, en el caso de que se haga una reivindicación feminista, ¿tú piensas que una mujer sería capaz de hacerla mejor en historieta que un hombre, o distinta, o más atinada, o menos atinada? Es que, no por ser mujer ni por ser hombre, es decir, he hecho una tesis doctoral para demostrar que no hay cómic femenino y cómic masculino, dibujo masculino o dibujo femenino, en el sentido de que, pero en cambio, sí que hay una construcción cultural que a todo lo suave, dulce y redondo le llama femenino y a todo lo duro, fuerte, agresivo y oscuro le llama masculino, a todo lo valorado, potente, o sea, a todo lo potente y poderoso le llama masculino y a todo lo frágil y, por lo tanto, atractivamente sensible, le llama femenino, pero eso es una construcción cultural de género y eso no existe, eso se construye, claro, si lo aceptamos nos acabamos construyendo en estos valores, pero eso no es, no somos esencialmente así y eso está ya hace mucho tiempo descubierto, es muy claro y tal, por lo tanto, si obviamente cuando un cómic es, por ejemplo, te voy a poner, cuando es un cómic es dulce, es para niños o es ñoño, se dice que es femenino o dirías, esto lo ha hecho una mujer, cuando un cómic es de guerra, de guerreros, tiene un trazo fuerte, esto lo ha hecho un hombre, eso es mentira y esto se demuestra buscando autores que hacen cómic infantil o cuentos para niños y autoras que hacen hoy en día ya, pues yo que sé, en Marrios, por ejemplo, o otras autoras, es igual. De hecho, en los años 50 había muchos hombres que firmaban tebeos para niñas, como si fueran mujeres y mujeres que hacían tebeos para niños y firmaban como hombres. No, mujeres que fueran tebeos para... Algunas hubo. Algunas, pero una minoría, minoría, que además ni se encuentran, pero en cambio hombres que hacían tebeos para niñas, sí que había, pero en lo único que entonces se distinguía es en la manera de vestir o maquillar a las chicas. A los hombres, exceptuando a Pepe González, a los hombres les costaba vestir bien y maquillar de manera de moda a las chicas, les costaba más. Entonces, por eso... Estoy hablando de los tebeos de cuentos de hadas de los años 40 y 50, que eso sí que hubo muchos hombres que hacían. No, me refería al cómic romántico, pero los cuentos... No, pero también había, también había, hombre, Miguel Gómez Esteban, los hermanos Badía, un montón de autores, Pepe González, pero se notaba que era un dibujo de hombre por... en Pepe González no, pero en los otros se notaba por ese tipo de... por esa tipología, pero que eso es cultural, no es de femenino o de masculino, o sea, no es de hombre o de mujer. Supongo que tú opinas también, ¿no?, que no hay una sensibilidad femenina especial para el cómic. Yo, femenino, masculino, todos en un saco, no, cada creador, cada creadora tiene su mundo, sus investigaciones, su generación y lo que hay que reivindicar es lo único de cada autora y su obra, etcétera, y no poner un bando A, bando B, todos del mismo color A, todos del mismo color B. Yo creo que es la autoría de cada autora la que hay que estudiar y reivindicar. Muy bien. Sobre el... sobre el tema de la... un asunto muy interesante que ha transcurrido estos días, hablando con los autores y hablando con vosotras, incluso fuera de aquí, de la SOBD, es el de los temas que nos conducen y, curiosamente, había un debate que no se ha llegado a producir, pero que yo sí lo he detectado entre Miguel Anso, que hablaba de que ahora se está poniendo en boga la defensa de la individualidad, y Paco, que sostiene que lo que más importa como tema la gente es el tema de la identidad. A vosotras como autoras, aparte de la identidad femenina o de la mujer en su posición en la sociedad, os interesa profundizar en el tema de la identidad humana como tema principal en vuestras obras actualmente, ¿creéis que es uno de los temas que nos guía? ¿Puedes empezar tú, Ana, Abel? Sí. O sea, es que justo... o sea, Espada sí que creo que es una obra que va mucho sobre la identidad de la protagonista y buscar como su manera de hacer las cosas, pero creo que también hay un componente social importante que no lo llegué a desarrollar, porque también me di cuenta un poco tarde de que la protagonista estaba teniendo, digamos, esa especie de visión como medio egoísta de su mundo interior y tal. Pero el cómic que estoy escribiendo ahora es mucho más sobre cómo conectar con las otras personas. O sea, creo que simplemente me interesan distintos temas y ya está, ¿sabes? O sea, no considero que haya como una tendencia X. No sé, yo creo que el romper estereotipos, el luchar contra los modelos del cómic, que es lo que hace la lucha de género, o sea, la perspectiva de género, el desmontar los modelos que separan y que construyen identidades rígidas. Esa lucha a mí me ha llegado a llevar a la fluidez de las identidades actuales. Las identidades cada vez se nos muestran más fluidas en construcción, moviéndose entre todos los impulsos sociales que van entre los cambios. Por lo tanto, creo que esto, o sea, no la identidad férrea y rígida, sino la fluidez y la movilidad de las identidades es uno de los temas que a la juventud, consciente o inconscientemente, les mueve y, por lo tanto, hay mucho, mucho tema sobre esto. Pero, por otro lado, también yo creo que hay una emergencia de una recuperación de la construcción colectiva y de que esas, yo creo que sí, y sobre todo en las mujeres, y de que esa fluidez dialogue, esas identidades múltiples, esa diversidad que cada vez nos aparece más claramente difusa, claramente diversas subjetividades empiezan a interlocuar y eso es un poco la identidad actual, la identidad de hoy es un poco esa identidad fluctuante y en continua comunicación. Eso es como yo lo veo y como además lo percibo cada vez más en los mensajes de los más jóvenes, chicos y chicas. Bueno, yo, de hecho, toda mi obra tebeística ha sido una ruptura del ego, de la definición única de una autora, de un autor. He tratado con muchos estilos gráficos, con muchas personalidades gráficas, muchos temas político, erótico, experimental. O sea, toda mi obra, de hecho, es una discusión de la identidad única y he tratado tanto el tema de la personalidad única como lo político y lo social. O sea, de hecho, toda mi obra es una obra de discusión. Con respecto a la presencia de las autoras, es notable el crecimiento que habéis tenido, bueno, las que ya estabais, ya estabais, pero es notable el crecimiento que hemos disfrutado en los últimos años en España. Se le ha dado mucho pombo al crecimiento de las autoras, pero lo cierto es que actualmente solamente el 20% de las personas que hacen historieta en España son mujeres, frente a un 80% que siguen siendo hombres. Y aún así el crecimiento ha sido notable. Con una gran diferencia, desde mi punto de vista, que ahora pasaremos a debatirlo con historieta de otras latitudes. Por ejemplo, un dato que me viene a la cabeza es que las autoras americanas que publican en España, es decir, que publican los comic books y todo esto, son más con respecto a los hombres. Son casi un 30% del volumen de producción en Estados Unidos, las que se publican aquí. Pero, pero, suelen hacer labores secundarias. Coloreado, tintado, ese tipo de cosas. No suelen ser las protagonistas del TVO en su país de origen. En ese sentido, en España, las autoras sí que tienen un papel más protagónico. Eso también está sucediendo en Francia, posiblemente, y no sé cómo lo veis vosotras. ¿Vosotras creéis que la diferente cultura coloca a la autora en otro papel? Por ejemplo, si conocéis la cultura japonesa, la historia japonesa, que también hay muchísimas autoras, pero son autoras de obra completa. Son diferentes culturas, diferente tratamiento de la figura de la mujer. Eso, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Os veis bien representadas en España como creadoras, dado que hacéis papeles más protagónicos en los cómics, en los TVO? ¿Qué producís? O sea, seguramente sea colaterada, como funciona el mercado de cada lugar. En el caso de España, como decía antes, o sea, yo sí que veo, claro, que también es una visión desde una burbuja en concreto, pero sí que veo que hay muchas autoras, porque la mayoría de personas que conozco hacen cómics, ¿no? Entonces, también es cierto que la casa de edad, que también hay muchas personas que conozco que trabajan en cómic, están trabajando en esos papeles de colorista, colorista, placer, pintar, etcétera. O sea, al final, creo que lleva de eso, de cómo funciona el mercado en cada lugar y ya está. O sea, ahora mismo tengo mucha gente para trabajo, para trabajar. Para Estados Unidos, porque es más barato para ellos. O sea, en estos papeles secundarios, quiero decir. ¿Más barato qué quieres decir? Que es más barato para los estadounidenses contratar españoles. Como cuando trabajábamos para Inglaterra. Quiero decir, a un entintador español le pagan lo mismo que a una entintadora española. ¿Os referís en general a contratar a alguien extranjero? No, no, en general. O sea, yo estoy hablando de todes. Ah, vale, vale. Ella ya está en un mercado. No, yo creo, sí, claro, que por supuesto tiene que ver por cómo funciona el mercado en cada espacio, claro, siempre. Pero también el mercado funciona por la historia industrial que ha tenido. O sea, cómo ha funcionado nuestra industria, cómo ha funcionado nuestra profesión, o la de Japón o la de Estados Unidos. Son tres, por seguir tus ejemplos. La nuestra no ha contado con las mujeres o ha contado en los sitios más bajos y las ha borrado, además. Ahora hay una emergencia que parece, bueno, asombrosa, porque parece que hay muchísimas, y luego tú dices las cifras, y aunque hay muchas más de las que había, son el 20% frente al 80%. Claro que los hombres también han seguido creciendo en volumen, ¿eh? Sí, sí, pero creo que la proporción sigue siendo muy pequeña. Y, en cambio, parece desde fuera que solo se hace caso, solo se publica si eres mujer. Hay ese tipo de comentarios del que hablaba ella. Bueno, la publican porque es mujer. Bueno, le dan un premio porque es mujer. Ese comentario aún lo oyes. En Estados Unidos no lo sé, porque hace más tiempo que están integradas las mujeres, no como autoras principales, sino en la industria, como guionistas, coloristas, o en tintadoras, o a lápiz, o lo que sea, porque es un trabajo mucho más encadenado, ¿no? Es un trabajo en cadena. En Japón sí que hace mucho tiempo que hay mujeres y que hay mujeres autoras, no porque no haya problemas de perspectiva de género, hay muchísimos, es súper machista la sociedad japonesa, pero también tiene una gran industria de mercado y trabaja para, segmenta perfectamente el mercado y trabaja para cada parte y hace mucho tiempo que descubre que las mujeres leen mucho. Y, entonces, en esa profesión hay grandes autoras que se han podido hacer por tener mucho espacio, ¿no? Pero no quiere decir que su cómic sea su propia expresión, sino que tienen un espacio profesional, eso sí. Que sea voz dirigida a las lectoras también, porque se dirigen exclusivamente a las lectoras, pero que no tenga la marca de género, seguro que sí que la tiene, porque es una ciudad, ahí es una cultura segregada, absolutamente. Sí. Tú has vivido también en primera persona esa emergencia, ¿no?, de la presencia femenina en la historia española, porque en los últimos 40 años… Yo veo que, hablando con autoras de otros países, en España es verdad que las mujeres tienen más protagonismo como autoras, como guionistas y como dibujantes, pero hay una cuestión básica. ¿Se puede mantener? No. La mayoría de las autoras, por ejemplo, Carla Berrocal, lo ves que lo comenta, Ana Galván, dice, bueno, me tengo que buscar la vida por otro lado, a pesar de que, como autora, puedo explicar mis historias, puedo dibujar mi estilo. Claro, esta situación, ¿cuánto puede durar, no?, porque, claro, llegará un momento en que, bueno, tienes que pagar el alquiler, tienes que comprar la barra de pan en frente, entonces, sí, es una situación de la autoría española de las mujeres, pero un poco alarmante desde el punto de vista económico. ¿Pero eso no le afecta también, o sea, es lo mismo para los hombres que para las mujeres, o no lo ves así? Yo creo que los hombres, pues, están haciendo, por ejemplo, para Estados Unidos o para el mercado francés, tienen un poco la situación económica, es grave también en España, de hecho, los estudios que se están haciendo todos, hombres y mujeres, están diciendo que esto, sí, hay una eclosión de creatividad en España de todo, de hombres y de mujeres, pero, claro, esta gente, hombres y mujeres, ¿cuánto tiempo la mujer va a poder estar haciendo sus historietas y tal y cual? Claro, no nos lo planteamos por el momento porque hay esta eclosión de alegre, ¿no?, de creatividad, pero las bases económicas son alarmantes, hombres y mujeres. Bueno, es una cuestión, entonces, que afecta a toda la profesión. Hablemos un momentito, si os parece, antes de terminar, que nos queda poco tiempo, de lo importante, el público. En España, ya está más que demostrado que quien lee es la mujer. Los que leen novela, los que leen TVOs, son... Bueno, lo de los TVOs no lo tenemos tan claro, aunque hay un estudio reciente que no se ha hecho público, pero que yo sí lo he visto, que demuestra que gran parte de las, no de las lectoras de cómics, sino de las neo-lectoras de cómics, de las personas que se incorporan a leer cómics por primera vez, son chicas. Entonces, ¿creéis que esto tiene alguna razón de ser y creéis que es la tabla de salvación de la industria? Ya sé que es una pregunta muy rimbombante, pero bueno, aquí estamos para hacer futuribles. Hay una industria de cómic en España. Hay una microindustria. O sea, la salvación sería llevar el cómic a todo el mundo. Ya, claro. Quiero decir, o que todo el mundo lea más. Quiero decir, creo que, pues... ¿Y por qué crees tú que leen más las niñas que los niños? Más cómics, quiero decir. Más manga, por ejemplo. Sobre todo. ¿Por qué leen más manga? Eh... Ah, sí. Sí, sí, sí. Posiblemente se deba que, vale, o sea, sin tener yo datos de nada, en mi experiencia personal, yo cuando empecé a estudiar Bellas Artes, los cuatro años, en mi clase, siempre éramos menos chicos y creo que se debe en parte a que esos chicos, o sea, les había costado también como empezar a estudiar Bellas Artes, porque digamos que todo lo artístico, quizás les costaba más como como comunicarlo, por ejemplo, a sus padres que querían hacer Bellas Artes, porque era algo artístico y... ¿Tenían vergüenza, quizás? A mí me dio la sensación de que algunos sí que tenían esa vergüenza, ¿sabes? Y quizás tenga que ver con eso. Eh... Pero... La verdad, no sé. O sea... Pero tú has crecido leyendo manga también, ¿no? Supongo y... Sí, claro, pero... Entre otras cosas. O sea... Esa es mi experiencia en Bellas Artes, pero mi experiencia creciendo ha sido que yo siempre he leído manga y me lo intenté haber cambiado con mis amigos y mis amigas. ¿Y no percibías que tus amigas leyeran más que tus amigos? Tenía más amigas. Vale, vale. O sea, que leían más. Había más amigas que leían. Pero... Eh... O sea, sí... Sí que siento que igual tiene que ver con eso. Con el tema de la sensibilidad artística y todo eso. Pero una cuestión de complejo. O sea, quizás cuando... Cuando... Eh... Un adolescente se plantea que le interesan más las cosas que tienen que ver con el dibujo, el dibujo artístico en lugar de algo considerado más masculino o lo que sea, siente vergüenza al respecto de eso. No lo sé. Marica, si nos recuerdas en el libro aquel que sacamos sobre los tebeos para chicas, hice yo un estudio en el que se demostraba que durante un periodo, el de las cero de los tebeos, hubo un importante incremento de lectoras en España. Y eso impulsó una parte de la industria muy importante que era el de los tebeos de cuentos de hadas y estos que eran todos con todos por el mismo patrón. Pero... Es que había una masa lectora enorme de chicas incorporándose a la lectura. Eh... ¿A qué crees que es debido que en España sea la mujer la que lee? No digo ya tebeos, digo en general. ¿Por qué? No es solo en España, eh. Yo creo que es una... Eh... Que la literatura siempre ha sido... Aunque... Aunque luego no se la ha tenido hasta hace muy poco tiempo, tampoco se la tenía en cuenta, pero eran... La mayoría de las lectoras siempre coincide que son mujeres. Eh... Bueno... En España también, por supuesto. En los tebeos también. Eh... Esa... Esa... Porque el género, aparte de todo, enseña a los chicos a salir de casa. Y a... Y a... Y a... Y a... Y a actuar. Y a las mujeres a quedarse... Eh... En casa. Y... Y encerradas. Y la lectura es una manera de evadirte, ¿no? Eh... Eso puede ser una explicación, pero es patrechera, porque la acabo de... Me la acabo de inventar. Quiero decir, no... No es justificable. A mí me parece bastante lógica. Pero no sé si es esa. Eh... Lo que sí sé es que... Tanto la cultura, como la lectura, como la creación... Eh... Está llena de mujeres que no hemos visto. Y ha parecido que no existían. Pero estaban. El que aparezcan ahora... A mí no me parece que es que haya... A lo mejor, si me decís que hay datos de que hay muchas más lectoras que lectores. De manga, me refiero. Eh... Quizás será verdad. Yo no lo sé. No lo diría. Yo diría que... Hay muchas más lectoras que es una cosa... Que es un fenómeno en nuestro... Ha sido un fenómeno para nosotras, eh. Es decir, había... Bueno, para el cómic, para la profesión. Decía, ah, si había lectoras y las habíamos abandonado. Y eran negocio. Vamos a dedicar el mercado a ellas también. Pero ahí, cuando yo inicié el Dragon Ball, que realizaba el Dragon Ball en España, recibía sacos de correos enormes. Tenía mi espalda en la pared de atrás. Me tenían que dejar los sacos de correos de cartas. Y la mayoría eran chicos. Había muchas chicas. Que eso ya era como que la mayoría eran chicas. Porque como hasta ese momento las chicas no eran visibles, lectoras... Era un cómic de acción. Entonces... Claro, claro. Y entonces, de repente, veías chicas lectoras de manga. Pero no eran la mayoría. La mayoría eran los chicos. Dragon Ball era un cómic de acción. Claro. Hay muchos tipos de manga. Claro, claro, claro. Y hay mucho manga que se hace específicamente para ser leído por chicas. Claro. Luego vienen luchadoras de leyenda. Bueno, todas esas otras que son dirigidas exclusivamente a chicas. ¿Tú crees que las lectoras nos salvarán, Laura? ¿Crees que habrá más lectoras de cómic y aumentarán la compra de cómics? Manga ha sido capital. Y la novela gráfica. Yo, por ejemplo, en Italia, me comentaban que la novela gráfica... Autoras me decían... ¿Sabes que en Italia, sobre todo, son las chicas las que leen novela gráfica? Tanto manga como novela gráfica ha aumentado el número de lectoras. Y yo creo que irá en aumento. Porque cada vez dibujan más manga, novela gráfica, humor, etc. Yo creo que irá a más. Pero sí que es verdad lo que dice Colazo de que hay que fomentar la lectura. Porque, por ejemplo, uno de vosotros, de los críticos y estudiosos que me comentó estos días, me ha dicho, en mi casa yo soy estudioso de cómic, está lleno de cómics, está lleno de libros. Mis hijos no leen ni un libro. Entonces, claro, si el nivel de lectura tanto de hombres como de mujeres desciende, indudablemente se venderá cada vez menos. Pero también novelas y poesía, etc. La lectura está bajando incluso en Francia, que era un país de grandes lectores. Vaya, pues tenemos un problema. Hay que cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues promociones de la lectura en los colegios, en las universidades, citar libros de novela gráfica y no solo de literatura y de historia, que esté en la universidad también, claro. Los gestores culturales tienen que promocionar. Eso es un tema que me quedo pendiente en la anterior mesa con editores y creo que vosotras tenéis que hablarme de eso también. Por ejemplo, yo estando aquí en París he hecho una actividad el jueves en un instituto, porque la profesora de francés quiso hacer esta actividad de leer el cómic Encuentros cercanos era, con toda la clase y luego prepararon unas preguntas. Luego más alumnos se leyeron los otros cómics e hicimos como un encuentro y luego vinieron aquí ellos el viernes y visitamos la exposición e hicieron más preguntas, porque estaban muy interesados y porque supongo que salir de clase también divertido. Entonces, que eso sea la excepción es lo triste. Claro. Entonces, y 100% porque esta profesora se interesó mucho por el tema y lo hizo porque ella estaba interesada. Estaría bien que no fuese la excepción, exacto. Normalizar, normalizarlo. O sea, en el libro que antes citabas, a mí me tocaba la parte de por qué se había abandonado, en España estamos hablando, a las lectoras estas que habían dado tanto negocio del cómic romántico y en cambio a partir de los 80 se abandona a las lectoras, ya no se hace ni cómic para ellos. O sea, el cómic en general no les habla a ellas y el cómic específico se deja de publicar. El manga lo que hace es recuperar. Justo antes del manga o al mismo tiempo hay un editor inteligente que reedita a Purita Campos, que fue un personaje de esos años y tiene un éxito en ese momento que está decayendo todo el cómic, tiene un éxito espectacular. El manga ayuda también, o sea, tanto Purita como el manga ayudan a recuperar a una generación de nuevas lectoras que luego producirán muchas más lectoras. Bueno, es un poco la gestión que se hace eliminando las diferenciaciones de género. Por ejemplo, la novela gráfica que decía ella, estoy también absolutamente de acuerdo, el cambio a novela gráfica representa el cambio de temas, o sea, no de temas, de limitación de temas. Es decir, los estilos literarios, o sea, los estilos de cómic pierden la novela gráfica, no hay novela gráfica de ciencia ficción. Claro, no está etiquetada. No está etiquetada, se abre a los temas y se abre al individuo y se abre a los temas cotidianos y ese es el espacio que le había quedado a la mujer. Por lo tanto, ahí seguro que tiene lectora. Bueno, a la hora ya terminamos ya porque nos hemos pasado un poquito el tiempo. En tu opinión, ¿qué ayuda necesitamos que provenga de? ¿Las alturas? ¿Del Estado, por ejemplo? No solo, yo creo que la sociedad, te digo, maestras, profesoras, galeristas... ¿Algo concreto que sí pueda ayudar? Porque si empezamos a decir, no, entre todos vamos a hacer y nos vamos a juntar... Bueno, yo creo que lo que se está haciendo en España, intentando que se haga una industria española con autores, con asociaciones de autores, con editores, con libreros... Lo importante es esto, crear una industria en que todos ganen, en que todos ganen. Porque ya veis que los editores dicen, no te puedo pagar más porque yo cobro poco el librero. No os puedo comprar más porque no tengo espacio. Yo creo que lo que se ha comenzado en España a nivel estatal, a nivel de un apoyo, ya hay un día dedicado al cómic, etc. Esperemos que esto funcione realmente y cree una industria española del cómic. Igual que la del turismo o que cualquier otra industria. Bueno, pues confiamos en ello. Yo creo que hay que reforzar la industria, o sea, hay que hacer que la industria española llegue a ser un día una industria normalita y, por lo tanto, reforzarla. La gestión cultural también. Pero yo, para aportar otra cosa, diría que el público consciente es lo que más necesitamos. El público consciente. El público consciente. El público consciente de lo que consume y dice, yo quiero que haya más cómic de esta manera o de la que quiera. Pero que entonces lo potencie. Es decir, lo consuma. Vaya, lo pida. Exija que el mercado construya aquello. Bueno. Anabel, ¿tú vas a cerrar esta mesa? Dinos una posibilidad de mejora de esta industria que tú no ves muy definida, por favor. Eh... Bueno. Una solo, una solo. Dinero. Dinero. Para los autores. Por fin alguien con cabeza. Sí, señor. Dinero. Queremos dinero. Queremos dinero. Tiene que haber cómics para que haya una industria. Es difícil. Por todo lo que habéis dicho. Porque el autor es que es el último. Ya lo sé. Entonces... Dinero. Sin él no hay nada más. Eh... Dinero. ¿Y de dónde viene? Eh... De todos. Muy bien. Pues casi lo hemos conseguido. Casi hemos conseguido rehabilitar la industria española. Hemos estado con tres autoras excelentes de cómic que definen épocas diferentes representando toda nuestra historieta aquí y tenemos que cerrar ya la mesa. Pasamos a la siguiente dentro de diez minutos. No se retrasen, por favor. Y les pido que les den un aplauso a Laura, Marica y Anabel. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.